Hola papás de los futuros pequeñines, yo os voy a enseñar el vídeo porque aquí quiero que veáis una pincelada de algunas de las actividades que han hecho mis chicos allí en el centro, tienen carnavales, tienen navidades, la verdad es que tienen infinidad de trabajos, pero bueno, aquí voy guardando unos poquitos. A ver, no quiero enrollarme mucho, quiero ser rápida porque, a ver, os puedo decir mil cosas, pero lo importante de pequeñines es su trabajo, ya no solo el centro en sí, que es muy importante, que hay un vídeo por ahí donde explican su metodología, las actividades, lo que llevan a cabo, y pues hay que tener también las aulas por dentro, cómo son, son súper grandes, preciosas, tienen su baño, tienen su comedor propio, tienen su sala de usos múltiples, tienen su patio para cada una que el tiempo del coronavirus es un lujazo, y a ver, pues está muy bien. Pero nosotros, a título personal, nosotros nos buscábamos que tuviera mil actividades, ni que tuviera mil historias, y pequeñines cumplió con nuestras expectativas, porque nosotros lo único que buscábamos era que nuestro hijo estuviera como si estuviera en casa. A ver, se adaptan a todas las familias, a todas las situaciones, a las circunstancias, el cariño, las emociones que se desprenden, no se puede explicar, eso no se puede verbalizar, hay que vivirlo. Entonces, nosotros, con nuestros hijos lo hemos vivido, lo hemos experimentado, siempre lo hemos visto cuando íbamos a las actuaciones de nuestros oídos, y ahí miren qué bonitos, qué cocos, qué actividades, qué mucho trabajo detrás de eso, y luego queda muy bonito, pero ese ambiente, esta sensación, cuando acabas todo, si hablas un ratito con la profe, y te despides, porque hay muchos que ya pasan al cole al año siguiente, y a ver, nada de pedidas muy duras, porque se coge mucho cariño, se coge mucho cariño, porque las cosas cuando se hacen bien, y cuando se hacen con el corazón, pues a ver, es una etapa que hay que vivirla, que es muy bonita, y luego cuesta mucho separarse, porque a ver, al principio, verdad, que es prioridad, y luego, pero, como cuando salen, salen con sus empresitas, con sus trabajitos, como te hablan de su profe, de lo que han hecho, de lo que, cómo van aprendiendo, y cómo van evolucionando, que eso es inexplicable, eso hay que vivirlo, entonces, no os vais a equivocar, con pequeñines, van a estarleñados, como si estuvieran en casa, así que yo os animo a que vengáis, y si nos vemos por aquí, pues mejor, ya veréis como vais a estar tan encantados como yo, o más, porque las emociones hay que vivirlas, no hay que explicarlas, entonces, solo podéis vivirlas, así, viviéndolo el día a día, y conociendo, conociendo el centro, y conviviendo, conviviendo con ellos, así que, ponerle, todas las ganas, igual que las ponen ellas, y, no, animaros a venir a, a pequeñines, un besazo, y espero haberos ayudado, chao.